De rock en vivo podremos mencionar el Exodus, el Yami, el Bizarro, ¿cuál más? Y por decir, para la generación más secundina, pues están las discos, ¿no? La Stratus, es un clásico aquí, la Stratus, ¿no? La Spinge, el Tumbao, o sea, hay mucha vida nocturna, hay para todo tipo de gente. De rock and roll también faltó mencionar el Carita JC, el Fly, la curva del Tribis. Aquí en Nesa siempre se ha caracterizado por eso, por escuchar lo más underground, porque son gente del pueblo, ¿no? En el Expanelio Olímpico, en ese lugar, pues de repente vinieron los Ramones hace años, vino Sepultura, con los integrantes originales. Y es aquí luego, luego, de la calle 7 a unas cuantas calles, ¿no? Entonces, como era bien interesante, de repente, pues tener tus bandas de toda la vida y que las vieras aquí, cerca de tu barrio, ¿no? De repente era como, ah, vale, los Ramones ahí, los estoy viendo, ¿no? Aquí vienen políticos fuertes, vienen intelectuales fuertes, vienen artistas muy famosos, viene de toda índole. Como viene también algún vecino, se da uno cuenta de que viene gente que no trae dinero, gente que trae mucho dinero, y entonces está mezclado. Es un lugar que tiene la mezcla de todos los niveles y aquí no viene la gente a posar. Muchos hijos de Nesa trabajan de día en el DF y de noche regresan al municipio, que los espera con centros recreativos para todos los gustos, donde, entre otras cosas, aún se puede fumar. Ciudad Nesa, yo creo que de toda la Ciudad de México, es el municipio con más tuburios, ¿no? Más retros de mala muerte. A donde siempre vamos, aquí en Nesa, los lugares que yo frecuento, cuando tengo chance, cuando estamos, digamos, de relajamiento, pues es, por ejemplo, la cantina, el barrio de La Plata, con el máster, el cantinero, el tío Enrique, que es el que nos atiende. Y si tienes un poquito más de cambio, pues está el monestar, donde están los verdaderos bombones, los bizcochitos oriundos de aquí de la zona, 25 chicas para ti nomás, o sea, está muy bien allí. Ahí también hay un mercado donde se come mariscos muy sabroso, aquí por las águilas, ahí también está muy bueno los peces. Otro lugar se llama El Camarón Loco y te está todo más completo, ahí venden pisto y ahí hasta hay tríos y se pone chido. Si todavía existe, El Carrusel estaba chido, El Carita JC todavía toca como buenos discos, hay varias pistas por ahí también donde tocan los sonideros que están interesantes. Lo que no me gusta son los bares en los que vas a ver covers o los tables, o sea, es lo que más hay aquí, y es muy triste porque te digo, hay como pocos espacios para que gente que tiene grupos con propuestas diferentes o originales tenga como el espacio. Honestamente creo que cualquier lugar en Nesa es bueno para escuchar algo siempre y cuando no sea un pinche table o un lugar donde vas a escuchar covers de los caifanes. Pasar de Nesa hacia el DF era como pasar de ilegal al otro mundo. Brincando el río Churubusco o la avenida Zaragoza, ya estabas como mojado en otro lado. Emiliano Pérez Cruz En definitivo, te hace ser más, tener tus metas más claras, por lo mismo que no vives en un lugar como donde puedes tener todo. Entonces, pues aquí en Nesa aprendes a ver a toda la gente que está, que comienza desde ceros, ¿no? Entonces es un gran ejemplo para hacer las cosas igual, ¿no? Comenzar desde ceros y comenzar armándote tus sueños para lograr las cosas. Obviamente nos ayuda a escribir cosas en el entorno de la vida que tenemos aquí también en Nesa, ¿no? Entonces, pues es una gran influencia realmente para la música que hacemos, ¿no? Definitivamente, si la haces en Nesa York, la haces en cualquier otra parte. Pero, ¿hasta dónde permea la atmósfera del lugar en el que hacer de sus músicos, de sus bandas? ¿Los inspira? ¿Los retrae? Preguntamos a distintos representantes de sus escenas musicales sobre los territorios y encuentros en el municipio del Coyote. Cuando vayas a Nesa, haz como los Nesa Yorkinos. Preguntamos al bastión del rock urbano, Dandy, Yvonne Vivanzu y Géneris, Charlie Montana. Me han relacionado mucho con Nesa por razones de clichés, pienso. Como se relacionan las víctimas del doctor. Pero yo realmente no trabajé aquí. Mi carrera inicia en el 83, cumplo de 25 años este año tocando. Y emigrar al DF a otros lados porque aquí no había gran movimiento. Las cosas estaban dando más en el DF como grupos, eventos. Había más de dónde agarrar en otros lados que aquí, ¿no? Aquí es el gran hotel, aquí es donde hemos estado viviendo a veces, a veces no. Cedriceros y guayas, vasos y llameos, de los hoteles, de los morabas, de la rama, mucha risa. De para la música, si sos tenis y taca, se los gozará. Igual pueden decir, ¿sabes qué? Es que ese güey es de Tepito y hay pedo, ese güey es de La Merced o es de Iztapalapa. Yo siento que no es tanto eso, tu capacidad personal, intelectual, es la que te va a dar realmente el camino hacia la meta que estás buscando con tu proyecto, siento. Lugares de la noche casi no frecuento aquí porque si voy a un bar y están tocando una canción de aquí, se lo puesto nomás de criticón y digo que la está cantando mal, que aquí se equivocó, que casi no voy a esos lugares, la verdad, ¿eh? O sea, no, porque no hay tanta onda de música original en vivo, vaya. Llegando a la fiesta. ¿Por qué a la banda de Neza le gustan los covers? Porque la banda de Neza realmente lo que hace es prenderse con la música que siempre escuchan. Ellos vienen a divertirse un fin de semana para desestresarse de toda la chamba, de todo lo que hacen en su escuela. Los covers son, para muchas bandas que comienzan, para muchas bandas que están empezando, son una escuela. Cuando no puedes crear música original al principio, comienzas tocando rolas de tus grupos favoritos, Metallica, La Cuca, Los Héroes del Silencio, grupos que están posicionados dentro del asunto. Preguntamos también al Chipotle y su descendencia, la dinastía de víctimas del Doctor Cerebro y muchas otras bandas oriundas de la ciudad. Nosotros estamos aquí a cinco minutos del Metro Pantitilán, la colonia se llama Maravillas. Wonderland. Wonderland Maravillas, estamos pegaditos aquí al periférico. Y bueno, Neza es una ciudad que ha sido muy criticada y ha sido muy puesta como en el ojo del huracán, pero la verdad es una ciudad muy tranquila. Es una ciudad donde hay mucho talento, donde hay muchos lugares que divertirse, sanos y no sanos. Entonces, creo que Neza es un gran dormitorio del Distrito Federal. Y creo que no es necesario que nos galvanice la paranoia, tan solo queda un cadáver de amor, tan solo queda un cadáver de amor. Pero finalmente creo que, o sea, lo que nos da Neza más bien es como la base para empezar a desarrollar música. O sea, estamos orgullosos de ser de Neza, pero no estamos abanderados totalmente y no decimos que vivan los pobres o que somos de barrio o todo eso. O sea, finalmente somos músicos y estamos reflejando un poco lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no?